Las armas siempre son la gran tentación de las tiranías. En la Rusia de Putin se producen más proyectiles de artillería que en Europa y Estados Unidos. En China mucha gente come latón, pero los fierros de guerra abundan más que el arroz y la leche. ¿Qué tanta confianza tiene usted en las armas? Aquí la lealtad de las armas es sólo para el coma andante. O sea, yo. Pero parece que no sólo este viejo dictador y su bruja descansan en la seguridad de los fierros. Bukele también tiene lo suyo. ¿Dónde he visto esas capas? Ah, ahora lo recuerdo. En el Chile del dictador Pinochet, hora de saludar al nuevo mesías centroamericano. Ahí va la prensa canalla contra Bukele. Mire, mae, el pueblo votó por él. Lo idolatra. Se orina por él. Como los costarricenses conmigo. Me adoran tanto que quisieran también reelegirme. ¿Por qué más armas y menos libertad? Si el mundo que le le está al seguro, tener que confiar en hombres fuertes, no habrá otra solución. Sí, muy triste. El mundo cede su libertad ante las promesas de seguridad de los hombres fuertes. Les habla Vladimir Batin. Sí, el macho man de los rusos. Bueno, entre machos man, machos alfa y machos cabríos, parece que la democracia sigue sitiada en el mundo. Ahora vamos a Estados Unidos. Mr. Trump, unas palabras para CTV La Esponga. My fellow Americans, they think this game is over, and they are very wrong. Remember, this is not over until it's over. Let the show begin. Muy animado para un candidato culpable de 34 cargos criminales. Veamos a su oponente. Y aquí tenemos... Señor Biden. Mr. President. Hola. Sleepy Joe. ¿Cuánta razón tenía Platón cuando dijo, la democracia en cierto modo conduce a la tiranía?